Otro pase para quitarse el sombrero, menudo día lleva Cagada mía, cagada monumental, cagada monumental, la estoy cagando todo el rato Ya está, ya no, ya no, bien luta ¡Qué bien Dani! Por no hacer la puta jugada bien y tú solo marcar, tío No lo vi claro y la cagué Joder, y este intenta hacer aquí frivolidades pero no le tiene pegado A ver si intuye movimiento, ¿qué nos cuentas? Pues fíjate, puede ser el detonante de la remontada o eso espera el entrado Gracias Antoñito Interviene de general, no bloquea Hostia, cuidado Eh, ¿quién va? ¿Quién va? Va a ser un Kiege, no, no, cuidado con el Mareka este, que también es una bestia Cuidado con Lukaku Joder, a ti Joder, fuera Ahí estaba claro Me cago en la puta, estaba claro que la iba a tocar el pavo ese A ver Aguantamos Aguantamos La tiene Montero, va Montero no abre a Joe Joe sube No se confundan cuánto queda Ruiz Quedan 15 minutos Es por suficiente para darle la vuelta al partido Por lo contrario Es que no era para ahí, tío Es que los pases se hacen como quieren, tío Es que no sé, estoy jugando muy mal Estoy jugando bastante mal ¿Qué haces? Eh, tú, no me apagues Está bajo presión Te apagó la tele Te apagó la cara Qué bien que hay Cuidadito, peligro ¡Quién, hijo de la gran puta! Por no tirar normal Por tirar con calidad, cabrón Me ha ido a cuenca ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano? Te lo van a multar, hermano Nos quedan todavía cinco minutos para... Y ahí le debería haber cambiado La conclusión del partido, Manolo Mucho tiempo por delante Gracias, Antoñito Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Bueno, los aficionados se preguntan Qué estará pensando el técnico Yo creo que habrá cambio para el equipo local Gracias, Antonio Íñigo Córdoba Hostia, esa es muy buena, eh A ver, mira tu reloj, Antonio ¿Cuándo queda? Tres minutos Eso es lo que se ha añadido Gracias, Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración ¡Ojito con ese pase! El equipo rival se hace con la pelota Bien Bofiro contra United en casa está bien Lo que no me ha gustado es Alguna acción Ofensiva Pero bueno Seguimos bastante bien en... Vamos Muy bien en la Premier Solo hemos Perdido un partido Y no hemos empatado ninguno A ver si el Tottenham ha pinchado Y estamos, hay líderes Vamos con líderes Siempre nos preparamos para lo peor Sí, estamos felices Podemos hacerlo aún mejor Bombi saca No ha sido fácil La verdad es que hemos tenido Solo tres tiros Dos a puerta Según las estadísticas De los datos del partido Gol de Montero Se dio la derrota Es que muy bien Montero Es que ha sido un golazo ese Sí, señor Cuidado contra el Kink ahora, ¿eh? Cuidado, cuidado Colín, ¿quieres jugar? Oye, bro, Colín Que si quieres jugar Que juegas, ¿eh? Vale ¿Cuánta resistencia tiene? 77 ¿Qué? No sé qué he tocado No sé qué he tocado Me he salido Pues buta Para arriba Y este se simula ¿Vale? Se simula Se simula Ni rueda de prensa Ni pollas Lo único malo De mi once Es el Colín De polla Pero no, este ha perdido Contra el Caracovia Contra el Sassuolo Contra mí también Ahí está Ahí está, Kuku Cuidado con buta Que ya no me mole un pelo Esa lesión Me alegro Que estés contento, Joe El Tottenham Diez partidos Diez victorias Arsenal Diez partidos Nueve victorias Y un empate Y yo Nueve partidos Ocho victorias Y un empate Hay que ganar Él sabe lo que tiene que hacer Seguimos en racha Nuestra estrategia Es ganar Esa es Esa es Chaval Esa es Agradezco que me hayas escuchado Venga, tío Súbete la moral Te he puesto contra En un partido de Europa ¿Qué? ¿Tú empiezas en el suelo? Yo, tío Tú eres clave Eh, ¿por qué te me has chinado, cabrón? Se me ha chinado Se me ha chinado El ñañón Se me ha chinado El ñañón Me hago los dos enfadaditos A jugar Esto se simula No, esta canción me da un poco de asco A ver Vamos un poco del beso Yo no Eh, ah, ah, ah Cuatro de la tarde Un sábado de té En pleno Pan-men Y yo recién comío Con el puto reventón En la tripa Un sopedón Por el plazo de dado Que consigo que me he metido El sol golpea en la cara Te has quedado con la jamada Uh, que ni silba Hoy se cuerda el partido Ejo Somos solbes Soy un espíritu muy formal Uff, uff, uff Nuestro nombre es tu rival Artur telete es Pies Pies A ver Va creciendo Que, perdón Soy el delegado Con las penas de un pescado No la man, este es el juego Eso lo llevo al viento Arriba Arriba La solera Camparante en bufanda Ahí anda Si, se lo dan Tú juegas, tío Uff 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 Aaaaah No te cansas una gacha Que saco el hachad Picardilla no me da falta Que ya llevamos cuatro faltas Que lo resuelvo a mi elegancia Si Santo jajamendito Que ahora hará Co Que ahora lantón Que ahora lantón Simular Es jodido esto Espérate Bueno Que mata Que mata Si en la cara O de polla Vamos No No me jodas Con Montero No me jodas Con Montero No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Con Montero No me No me jodas Con Montero No me jodas Con Montero En su debut de la temporada, aclaro la temporada, sí, pero el otro ya ha jugado el tío que ni que le andando hubiera y que supiera que otra vez monstri costri yo llevo cientos de años intentando concienciarme de que futbolita primo, verdad, no es podio ser bueno depende del terreno bicicleta porreta que dices que me la sintonices anda y tú no lo cambias Shandal futbolero divertido el partido el cambio un buen baño a la primera realmente va va tírala va estaría nerviosito armando y lo super pero estamos en la primera estamos en premier verdad herbeso ya campeón puma de calombro camaleón va 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 esta es metidísima la presión vamos empatito me vale y tomé vale y ojo que ha jugado clark's card y jake clark y salter con su equipo contra su equipo el tío de superman, no vamos al día de que tonto, de que no vamos al día lo de fichar a un jugador dentro que han visto delantero ya lo he hecho esto, esto no creo que lo haga, fianzas hermano, hermano, si voy a aumentar el valor no más que me voy a clasificar en champions y voy a pelear por ganar la UEFA Europa League pero es que mira, el sitio nacional me ponen Europa League, pero es que yo voy a champions, chaval cuarto es FA Cup más UEFA Europa League a la final, pero es muy baja, da igual la cosa es fianzas finanzas, no fianzas uuuh angelillo pues no es ninguna broma pues no es ninguna broma el angelillo este de hecho cuidado, eh vamos, a ver pone salchichón, no salchichón ahí se ha colado un poco, eh va a ser un tic sube de media impresionantemente y que suba mucho, a ver va, 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 va vale, está bien, de puta madre bebé, no, y mi bocata, de salchichón, nos vamos a bailar al fútbol, está mandado, mi bocata, bebé, no, mi bocata, de salchichón, esta no, a loro, ¡Lo, no! Vale, estamos jodidos, estamos jodidos de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tan 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 repasemos mi carrera a ver qué tal está el tras caso condición de yenes porque no me acuerdo te reta más alta 5-1 contra el arsenal victoria más adulta 6-0 contra el cristal balas sueldo actual 29 me jode eso me jode trabajos 47 hago historia en el birmingham en ganar la europa league y la liga y me voy al arsenal o al liverpool o al atleti si puede ser pero al arsenal arsenal es buena opción dazol ¡Gol!